Pero también hay noticias nacionales, tienen que ver con la cultura y para ello nos vamos de inmediato a la casona cultural Aquiles Nazoa, en el estado Miranda. Y esta es nuestra compañera Rosana Palomo y nos trae información. Adelante. Gracias estudio por este contacto informativo que realizamos desde la casona cultural Aquiles Nazoa, donde se está anunciando la presentación del espectáculo multimedia de danza, cultura, teatro y sobre todo circo. A melado se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que nos dará la información acerca de esta presentación al descampado. Así es, así se llama la propuesta artística que desde las artes escénicas, musicales, circenses, incluso audiovisuales, se va a estar presentando en el espejo de agua del Paseo La Nacionalidad, aquí en Caracas, el día 2, 3 y 4 de julio, como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Es muy importante esta propuesta porque reúne talento artístico venezolano, que está muy emocionado con dejar su impronta para la posteridad respecto de la lectura que a 200 años generan ellos la Batalla de Carabobo. Ahí tenemos un equipo de la talla de Jerico Montilla, desde la dirección de teatro, circo y puesta en escena, con Andrés Lebel en la composición musical, Félix Oropesa en la dirección coreográfica, la dirección del sistema de orquestas y coros infantiles de Venezuela, que está ya confirmado, Rodolfo Zaglin-Beni como director, en la dirección general Anaísa Castillo y Nova Robinsky como su asistente, en la producción ejecutiva Jorge Redondo. Es una de las actividades aprobadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, propuestas por la comisión presidencial que encabeza la vicepresidenta Delsi Rodríguez para la conmemoración del Bicentenario de la Batalla. Y que tiene gran acogida entre nuestros artistas, bailarines, cirqueros, músicos, en general en el mundo artístico venezolano, porque venimos de mucho tiempo con ellos engatillados debido a la pandemia. Así que hay mucho entusiasmo, talento joven, que se ha entusiasmado para iniciar el día de mañana los ensayos correspondientes y estoy seguro de que ellos van a dejar su impronta, como he dicho. Van a hacer una obra que perdure en el tiempo y que además está concebida para su presentación en los días que ya mencioné, pero que también puede itinerar alrededor del territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras, así como lo hacen los miserables. Un espectáculo de la talla de los miserables que le da la vuelta al mundo todos los años y que bueno, en el caso venezolano tenemos la capacidad para hacerlo desde el punto de vista artístico y el bagaje histórico suficiente en la Batalla de Carabobo como motivo de inspiración para una obra de envergadura. Sabemos que este es un magno evento con respecto al Bicentenario de la Batalla de Carabobo, pero coméntenos también cuántos, digamos que artistas nacionales van a estar en este presente en estas distintas actividades que se estarán realizando. Bueno, yo te puedo decir que el año 2021 con todo y pandemia, con todo y bloqueo, inició con una gran participación de todos nuestros artistas en las distintas disciplinas, poniendo su granito de arena en la, digamos, representación del símbolo histórico que es Carabobo. Lo vimos ahora en los carnavales, como nuestros artesanos se pusieron a realizar vestuarios que nuestras niñas y niños exhibieron y exhiben con mucho orgullo respecto de Carabobo. Y ahora, en este momento en que estamos conversando, está desarrollándose la preproducción de la miniserie Carabobo Caminos de Libertad, que dirige Luis Alberto Lamate y que además ha generado gran ansia de participación con castings que se han realizado en distintos estados del país. Tenemos también en este momento arqueólogas, mejor dicho, venezolanas del Instituto de Patrimonio Cultural que están en el campo de Carabobo haciendo los preparativos para lo que van a ser las excavaciones arqueológicas en los lugares donde se desarrollaron los hechos de armas hace 200 años, con gran expectativa de lo que podamos allí conseguir. Y así que, bueno, como te digo esto, hay infinidad de artistas que están involucrados en dinámicas vinculadas a Carabobo. Y en el caso de esta propuesta artística, que nació como un musical, debemos decir, el concepto original era un musical, pero cuando planteamos la iniciativa con los, digamos, hacedores de las artes escénicas, ellos propusieron su conversión en un espectáculo multimedia. De modo que no solamente van a estar en escena decenas de músicos, bailarines, cirqueros y cirqueras, sino que también va a haber participación a través del videoarte. Y además la puesta en escena está concebida también como un espectáculo con una participación importante de la tecnología. De modo que va a tener un componente humano y un componente tecnológico muy interesante para que quede en la memoria de todas y de todos esa propuesta del arte en torno al Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Gracias, ministro. Eran las palabras de Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien anunciaba la presentación del espectáculo multimedia de cultura, teatro y también de circo. Esto como parte de las políticas emanadas por el presidente de la República, pero sobre todo también para reivindicar la historia del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Es la información que tenemos hasta los momentos y con ella retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.